...cambie tan drásticamente su forma de juego, porque estamos hablando de jugadores que hoy llegaron a las pelotas, estamos hablando de pases con precisión, estamos hablando de una garra realmente impresionante. Si bien Brawai no llegó muchas veces al arco, precisamente, no fueron tan directos, no hubo tantos casi. Es que el partido se planteó, Iberizo lo planteó, sí. Al aguante. Uno entiende que era la única manera de plantearle a Brasil, el aguantar y el salir rápido de contra con un equipo ligero de media cancha para adelante, que lo hablábamos justamente hoy en la tarde, de versus también con Almirón, con Derley González, con Hernán Pérez, con Richard Sánchez y Celso Ortiz en la marcación, buscando justamente una salida rápida, darle la pelota a Brasil, cerrarse atrás y después salir con la velocidad que tienen los jugadores paraguayos. Y eso se dio, y el inicio fue también bastante vicioso, tuvimos un par de minutos muy buenos en el arranque, después obviamente asumió el protagonismo de Brasil como tenía que ser, como manejó la pelota y nos tocó cerrarnos atrás y también una actuación más que destacable del Gatito Fernández, gran figura también. Impresionante, el Gatito 1. El Gatito que también ayudó a que se llegue a la definición del punto final, hasta los postes, hasta el poste derecho del Gatito sobre el final, jugó a favor de Paraguay, y uno ahí como que se entusiasmaba e intuía. Parece que son días que terminaban. Que se daba la clasificación y que Brasil se quedaba afuera de su copa, lastimosamente no fue así, piso, jugó con esta receta ahí, terminamos lamentando triste, pero bueno, también destacando y resaltando todo lo que hicieron los jugadores en este campo de juego. Una tapada de Gatito Fernández a Marquiños, una pelota que Gabriel Jesús erra prácticamente a tres metros del arco, la manda afuera, algo de gapaje en su equipo, en Europa no lo hace, o en otro partido con la selección brasileña no lo puede hacer ese mismo remate de William, faltando prácticamente cinco minutos y todo esto prácticamente con diez hombres. Hay que recalcar eso, porque también influye demasiado la interpretación de Berizzo en los cambios, porque por supuesto no se juega para nada en la ofensiva, capaz en algún momento para mí tuvo que haber entrado Santander, pero igual es indiscutible me parece, lo de Juan Escobar abajo, lo de Bruno Valdés también, y el cambio por Rodrigo Rojas. Me parece que estos tres jugadores que mencioné recién cumplieron, funcionaron demasiado en el esquema de Berizzo, y realmente se llevaron un buen resultado dentro de todo. Pero aparte es que es un buen resultado, y por eso duele tanto. Sí. Cuando normalmente, cuando tenés un partido que te ganan dos, tres a cero, bueno, asumiste, ganaron bien, no queda otra, pero cuando peleaste y llegaste tan cerca, ahí es donde verdaderamente se siente. Ahora se la vi ya lo peor. Claro, porque sentiste ya que podías haber ganado, y más todavía con la seguridad de los penales, en el sentido que ya habíamos tenido tantas buenas experiencias, pero como siempre se van cambiando, se dan esas situaciones, que de repente, que uno en los penales, uno le toca ganar o le toca perder, especialmente que unos jugadores que pueden romperla en todo el partido, terminan siendo los villanos, por lo menos para todos, en el caso de lo que se da. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Por eso, en el caso de Gustavo Gómez y de Erli González. Por eso, en esa visión, porque para hacer el sacrificio que hicieron en la cancha. Un despliegue tremendo, un compromiso que pocas veces se ve a nivel sudamericano, o por lo menos en selecciones. Se ve, por eso, el tema especialmente se suele ver, pero la intensidad con la que se, por ejemplo, el partido con Venezuela de Brasil, no tuvo esta intensidad de la marca, porque Paraguay, hasta la expulsión de Balbuena, lo anuló prácticamente a Brasil en general. Tuvo algunas chances. En la expulsión de Balbuena empezaron a tener una mejor llegada. A partir de ahí, y porque, si teníamos que pensar en el primer tiempo, la mejor llegada fue la jugada de Erli González. Increíble. No fue una jugada de Paraguay, no fue una jugada de Brasil la mejor del primer tiempo. En ese sentido, no fue como en el caso de otros partidos de Brasil, que tuvieron chances a mansalva y simplemente no las convertían en ese momento. En este caso, Brasil tuvo algunas chances, no fueron ninguna, fue muy clara, digamos. Le costó a Brasil llegar, eh. Le costó muchísimo. Paraguay cerró impresionantemente. Porque le cerró los caminos, Paraguay se cerró bien atrás y era muy difícil ahí ingresar en esa maraña de hombres en lo que tiene que ver con el cerco defensivo, tanto de los volantes como de los delanteros. Entonces se le hizo muy difícil. Igual se las ingenió por el talento. Everton es un jugadorazo, por ejemplo. Qué tremendo jugador Everton. Se encargó de mover un poco el ataque de Brasil. Hay varias que se perdió. El equipo de Tite con Gabriel Jesús, con Firmino, con Coutinho también. Pero bueno, eso planteó Paraguay, le salió muy bien. El gatito sostuvo el arco también en grandes pasajes de lo que fue este partido. Y lastimosamente se llegó a la definición del punto penal. Y muchos apuntan a Derlis antes que a Gustavo Gómez. Es que... Porque son dos penales que fallaron en una misma Copa América. Ahí sí, es que eso sí. Está bien que Derlis haya hecho el sacrificio y hay que bancarse tener el quinto penal. Pero dos penales fallados es muy difícil poder defender. Se puede defender, pero es muy difícil que la gente pueda aceptarlo. Es muy difícil. Porque una cosa es hasta el caso mismo de Tacuara. Tacuara convierte un penal clave y después lo falla. Al siguiente partido. Por eso, lo mismo dijimos de Derlis. Derlis había convertido dos penales claves en aquel cuarto de final contra Brasil en el 2015. Exactamente hace cuatro años. Y ahora le toca fallar. Le toca fallar luego de fallar contra Argentina. Pero también, como siempre decimos, para fallar hay que animarse. Hay que estar frente a la pelota.